game de la NBA, también en exclusivas discotecas, incluso componiendo temas musicales juntos, tal como lo hacía en su relación anterior con la colombiana. Es más, recientemente ha salido a la luz una fotografía que ha causado gran furor en las redes sociales, pues los fanáticos del artista aseguran que quiso revivir el icónico momento de su foto con Karol G, la cual incluso llegó a tatuarse en la espalda y que recientemente eliminó. El gran parecido entre las fotografías ha hecho que cientos de fanáticos comiencen a pensar que realmente las palabras que dijo la bichota en su reciente tema musical